Creo que fue en 1989, yo tenía nueve años, diez años. Había una tía en el Chiclayo que alquilaba películas, cintas de DVD y de Betamax, de VHS y de Betamax. Entonces con mi mamá íbamos y alquilábamos películas porque yo tenía Betamax en ese tiempo, era Betamax. Y alquilábamos como tres, cuatro películas y una de esas fue Depredador. La vi en la lista y como era con Ronald Schwarzenegger, que ya lo habíamos visto en Comando, como que estaba de moda un poco. Me acuerdo que la vi de noche, llegué a casa, la vi como las ocho de la noche y me quedé loco. Tanto así que me acuerdo, fue una locura. Después leí a mi mamá, la película es muy loca, le digo, me ha dado miedo. Creo que un pedazo de ese la fui ahora y dije mamá, acompáñame a ver la película. Esos recuerdos que le vienen a uno, ¿no? Bueno, Depredador es una película del 87. Es una película americana, dirigida por este... A ver, vamos por aquí de frente. Vamos a la producción. A ver, hablan de Rocky porque estaba tan de moda Silvestre de Stallone que decían que ya Rocky, Rocky V iba a ser como un marciano, ¿no? Entonces dicen que esa es la anécdota. Entonces, este, bueno, John McTiernan es el director. ¿Quién es John McTiernan? John McTiernan, el señor que está aquí, no es cualquiera, ¿no? Ha hecho depredador, duro de matar, se van a acordar siempre de John McTiernan, que es muy tierno y hace puras películas de acción. La cacería del octubre rojo, que es de submarinos, el último héroe, hizo la venganza también, de Thomas Cromerford, bueno. El tipo algo sabe, ¿no? Algo sabe, ok. Donald McAlpin sería el director de fotografía, el cinematógrafo, o sea, el que hizo la fotografía, la ambientación, no digo que sea director de arte, sino la ambientación, la iluminación, ¿no? Le llaman cinematógrafo, cinema, sí, este, a ver, el tipo también, no es que no haya hecho nada, ¿eh? Por aquí lo vimos, yo algunas no las conozco, la verdad, pero, hablemos de directores con el que ha trabajado, ¿no? Alan J. Pacula, es un tremendo director, con Pacula hizo dos, John McTiernan nuevamente, con Mel Gibson, hizo mucho, hizo Romeo y Julieta, o sea, no es cualquiera, Moulin Rouge, bueno. Estamos hablando que Depredador no es clase B, es alta película, comenzamos por ahí. Luego, Tomás John, Tomás John son dos, en realidad lo hace con el hermano, y también, ha escrito Depredador, Wild Wild West, emisión a Marte, detrás de las líneas enemigas, así que también son tipos que saben, ¿no? Bueno. Bueno, esto ya quería ver un poco lo que era el casting. Acá hay algo muy gracioso, ¿no? Este... Van Damme iba a ser Depredador, porque al comienzo, el Depredador era como una lagartija, ¿no? Entonces, este... iba a ser un tipo muy rápido, el Depredador, y finalmente, según también dice la leyenda, este... no tenían idea y... creo que James Cameron les dijo que que haga más bien un tipo grande, con una cara gigante, ¿no? Y eligieron a este actor... Ah, este John Silver es el productor, ¿no? También un tipo que ha hecho muchas cosas interesantes. Por eso les digo, no son cualquiera esta gente. Bueno, ¿dónde está Kevin? Bueno, este es Kevin Peter Hall, el que hizo del Depredador. Carl Weathers, ¿no? Que todos conocemos a... al amigo Carl Weathers. Voy a conectar la compu. ¿Sí? Ya. Y... bueno, este... Billy Duke. Vamos a verlos aquí, para acordarnos de ellos. ¿Es esta? Sí. Aquí están, ¿no? Billy Duke. Bueno, estos dos nos vamos a centrar en ellos dos, ¿ok? Él era Mac. Él es Sheffield, Mac y... Maxwell, creo que ya lo decía. Estos tres nos vamos a centrar, ¿ok? En el... voy a leer la escena. ¿Cómo la escena que a mí me parece que está floja? Este... la escribieron, ¿no? Entonces... Esta parte está bien. Simplemente lo pongo, esta primera parte, en contexto. En qué está pasando la película, ¿no? Entonces, Dylan, que es este... Apolo Cree... Uy, ¿cómo se llame Carl Weathers? Dice... ¿Qué vas a tratar luego? Que eso... es esta escena. ¿No? Ahí arranca la escena. Estamos en la selva. Y habían puesto una trampa para el depredador, ¿no? Habían puesto unas redes, habían puesto unas cosas ahí. Entonces, lo iban a atrapar porque en un momento se están usando los árboles, ¿no? Nos está cazando, dice. Entonces... A... Alex, este gobernador... Echífer... Más conocido como Amno Schwaner... Se le ocurre hacer una trampa, pero sin cables, ¿no? Entonces, todo muy bien planeado. Entonces, este... Carl Weathers le dice, pues, este... ¿Sabes qué? ¿Qué onda? Le dice... ¿Qué vas a tratar? ¿Vas a poner queso? Entonces, Schwaner... Lo mira... Se voltea... Se para... Se comienza a mover lentamente... A través... ¿No? De... De lugar... Eh... Detrás de él... Todos... Eh... Detrás están, este... Como... El resto del equipo está agazapado... Escaneando la jungla, ¿no? No va a dar alerta por cualquier cosa para cubrir a Schiffer, ¿no? Schiffer se encuentra con una trampa... Sigue caminando... Esto que estoy leyendo es el guión técnico, o sea... Antes de que la película se haga... El director se sentó con este guión... Primero se sentó el... El guionista con el productor... Luego el productor con el director... Y el guionista... Bueno, por ahí va la cosa... Y en un momento se sentaron... Con los actores también... Y vieron esto, ¿no? Entonces estamos viendo un documento técnico... Esto es lo que se va a hacer... ¿No? Entonces ya... Anocho se debe estar pensando... Que va a encontrar una trampa... Que se va a escurrir, ¿no? Por el gatillo... Se va a esconder... Va a encontrar otro corredor... Se va a mover por la jungla... Entonces tenemos un montón de movimiento... Y el director de fotografía dice... Ah, bueno, se va a tener que meter así... Lo vamos a tener que ver por aquí... Bueno... Se para... Baja... Como que ajusta el gatillo de la M203... Que es la... Me imagino que el arma... Voltea... Y dice nada... ¿No? Se mueve... Hacia atrás... Alcanza una red... Espera... No pasa nada... Entonces Dillon... Desde donde se quedó Dillon... ¿No? Donde se quedó este... Carwear... Le dice... Satisfecho... Ahora andate al diablo... ¿No? Ya vámonos... ¿No? Algo así... Entonces detrás de Shiffer... Explode... Y bueno... Todo esto es este... El... De Hunter es el depredador... Es el guión original... Bueno... Entonces... Aquí pasa un montón de cosas... Eh... Que las vamos a ver... ¿Y qué pasa? Eh... Acá Dillon... Que es el... Eh... Werder dice... ¿Qué... En el nombre de Dios... ¿No? Entonces el Hunter... Eh... Lo... Lo ve con la... Boca abierta... Y se hace que el camuflaje... Se desvanece... Y tras un movimiento furtivo... Se va detrás de los árboles... ¿Ok? Acordémonos de eso... Mac... Que es el... El negro pelado... Abre el fuego... Con la M60... Y todo el mundo comienza a darle... ¿No? Entonces... Este... Mac... Entra a la jungla... Persiguiendo al cazador... ¿No? Todos se quedan disparándole... Y Mac... Se va detrás de él... ¿No? Este... Y Chefer... Chefer... Le dice... Bueno... Tira el clip... No sé... Le dice... Le dice a... Le dice a Billing... Este... Ándate a pie... Deja a la chica... Vaya a la helicóptero... ¿No? Algo así... Get the girl... Get the hell... Agarra a la chica y vete... Y él voltea... Y corre detrás de Mac... ¿No? Dillon... Eh... Avanza en front... En... Adelante de él... Pone su... Su... En el pecho... Y le dice... No te vayas... Yo iré... Ok... Entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Camina en la trampa... Pone el queso... Depredador lo va a agarrar... Se activa la trampa... Todos le disparan al depredador... Pa 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 pa... Le cae un tronco a uno... Bueno... Pasó todo un tema... Entonces... Eh... Dillon... Ve al depredador que se va... Y... Y... Y Schiffer como ese jefe dice... Agarra a la chica y vayas ustedes... Y... Va a entrar a la jungla... Y Dillon le dice... No... Yo voy a entrar a la jungla... ¿No? Y le dice... No, no es tu estilo... Porque él ya había estado retirado... Estaba trabajando en el escritorio... ¿No? Ese es un tema... Él había estado trabajando en el escritorio... Al comienzo... En la primera escena dice... Se agarran las manos... Sigue la fuerza... Y dice... No... ¿Qué te ha pasado? Estás todo débil por los escritorios... ¿No? Entonces ya no estaba en ejercicio... ¿No? Y en otra parte también... Deja caer un tronco... Cuando estaban sigilosamente avanzando... Desde el campamento de los rebeldes... Y... Mac... Se le acerca y le dice... La próxima vez que rebeles nuestra posición... Te voy a cortarla... Y nadie se va a enterar... Entonces... Están diciendo que no está en... No está en... En training... Se supone... Sin embargo... Dillon está mucho mejor que Mac... Vamos a ver... Ok... Eh... Entonces dice... Nuestro estilo... Bla, 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 bla... He agarrado más los hábitos tuyos... Dutch... ¿No? No estoy a contra de acuerdo... Y le dice... ¿Sabes que no vas a poder ganar esta? Y Dillon le dice... Tú me conoces... Eh... No sé cuándo renunciar... ¿No? Entonces... Se va... Y le dice... Le tira la... La ametralladora... ¿No? Y le dice... Te veré ahí... ¿No? Le da ánimo... ¿No? Este... Entonces él agarra las dos... Ametralladoras... Dos M5... ¿No? Las dos MP5... Y... Eh... Va detrás de Mac... ¿No? Schiffer los ve irse... Perdón... Eh... Va a ver Ramírez... Y bla, bla, bla... Hablan... Hablan acá... ¿No? Schiffer les dice... Vamos y vamos... Pasa un tiempo... ¿No? Y vemos a Mac... Mac... Está... Low... To the ground... O sea... Está como... Arras del suelo... ¿No? Sus ojos... Buscan a través de los árboles... Y dice... Come on... You motherfucker... No... Whisper... ¿No? Y Dylan... Viene... ¿No? Y entra por el foyer... Y dice... Mac... ¿Dónde está? Ok... Esta escena... De aquí... Creeping low... Creeping low to the ground... ¿No? Está buscando Mac... Porque lo habías olvidado... Mac... Mac se había metido... ¿No? Ya... Ok... Entonces vamos a la acción... A fin... Señor director... Entra por los... Bueno... Esto era un poquito más... Más largo creo... ¿No? Todos miran... Lo miran pasar... Se ve... Hace un cable... ¿No? Ahí... Muy bueno... Muy bueno... Está hecha... Muy bien hecha... Está la película... Se puede negar... ¿Cómo saco mi cara? Aquí... Sí... La trampa... Plano de detalle... La trampa... Plano de detalle... La gente... No tengo que poner mi cara... Si no me corro en derecho a doctor... Estos hijos de... Pupupurup... Bueno... Lo vemos irse... En un plano general... Aquí lo vemos a Mac... Chifero Dutch... Está ahí... Y en ese momento le tiene que decir... Ve... Ya... Eres un huevón... Vámonos... ¿No? Máxima tensión... No le dice nada... No le dice nada... No le dice nada... Eso está cortado del guión original... Muy bien... Muy bien... Bueno... Si existe en el guión... En el guión... Ajá... Lo ve... Que se desvanece... Y va... Por el follaje... Rampando... Vamos... Vamos... Vamos ahí... Mac... Ahí está... Lo agarra del pecho... No lo agarra del pecho acá... Lo agarra del brazo... No lo agarra del pecho... No le dice nada... No te pico la pecho... No te pico la pecho... No te pico la pecho... No te pico la pecha... Puedes ganar... Isabel... No te pico la pecha... Primero va Mac y luego está yendo Dillon Está en una situación crítica, ¿no? Están huyendo todos Están a merced del bicho Bueno, vamos Mac, vamos Mac Tú puedes correr, tú puedes correr Ah, bueno Esta es la parte Hasta ahí debe ser Me está jodiendo El bicho está ahí Este gordo Este gordo es de las frases especiales Yo sé que eres actor, brother Pero no te pongas a improvisarme En el momento Córtalo, o sea A ver No es mala onda, ¿no? No es mala onda, ¿no? Pero le quita el ritmo Que venimos con un ritmo genial Y el gordo Se hubiera muerto de un infarto ahí O sea, es la parte más ridícula Tremenda Debieron Cortarlo Estamos en máxima tensión Loco Estamos en máxima tensión En máxima tensión Hasta ahí ya Te aguanto Hasta ahí te aguanto Sácate algo Y cortamos Acá Ya, corta Esta parte Ese es un boina verde Fuerzas especiales O sea Toda la gente Toda así Mira este Se va a morir de un infarto Parece un Él es el oficinista Bro Loco Le hubiera puesto de oficinista a él Tenías dos negros Ya, si quieres ¿Me entiendes? Él debió haber sido Wears Y viceversa O sea Mac debió haber sido Wears Y Dillon Deber haber sido Este loco Es la única parte Que me parece fea De la película La verdad Si o no Mi querido Apolo Creek Bueno Eso es todo Eso es todo Y acá Él simplemente Tenía que decir Come on Motherfuck Pero se metió Te voy a matar Qué terrible Terrible Yo La verdad Al editor Lo mato Al editor El editor Ya cuando se tiró al suelo Y se sacó un poco Debiste cortar A donde estaba Arnold Schwarzer Y volver Que encontraba las cosas Dillon Que encontraba las cosas Carwear Bueno Eso es todo